Y en la siguiente información permanecemos en el continente europeo, concretamente en el noroeste de Europa, donde se está, se sigue desarrollando tristemente el conflicto bélico que enfrenta a Rusia y Ucrania. En esta ocasión, porque Ucrania ha denunciado el uso de armas químicas en los bombardeos, en los ataques por parte de Rusia. Ucrania, como les decía, acusó a Rusia de emplear armas químicas prohibidas en sus operaciones militares en territorio ucraniano y asegura, además, que contabilizó 626 casos de uso de munición de sustancias químicas venenosas. De estos, 51 se habrían producido durante ya el poco tiempo que llevamos de 2024, según un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas, por lo que alerta de que su uso va en aumento. El elemento más utilizado son las granadas K-51, lanzadas desde drones, aunque también se ha detectado el uso de artefactos explosivos improvisados equipados con sustancias irritantes. Igualmente, se lanzan proyectiles de artillería que contienen sustancias químicas altamente peligrosas. En particular, denuncian el uso de un tipo de granadas RGVO que contienen la sustancia química conocida por las siglas CS, que es un tipo de gas lacrimógeno. El uso de este tipo de armas químicas, recordamos, que está prohibido por la Convención de Armas Químicas de la Organización Mundial de la ONU, de la que forma parte Rusia como país firmante.